Mi excusis en non parlo italiano, Hernán Tradurra, cuento sigue. Yo paro las traducciones de lo que diga Enrique de Andrés Empolio. Bueno, qué bueno haber podido comenzar este encuentro con la reflexión sobre la felicidad plena, sobre la verdadera felicidad, y también con las respuestas concretas que el ministro está dando para que el retorno al deporte en tantos lugares se pueda desarrollar. Es una cosa buena haber iniciado este encuentro con estas reflexiones sobre la felicidad plena, sobre la verdadera felicidad, y también con las respuestas concretas que el ministro está dando para hacer esta repartida del deporte. Y me preguntaban sobre el pacto educativo, cómo se relaciona este llamado al pacto educativo con el regreso a la educación, el regreso a la vida cotidiana, después de la cuarentena. Me quedé debate, cuál es el raporto para este apelo al pacto educativo que hizo el Papa Francesco, y cuesta repartenza, cuesta retorno a la vida, después de la cuarentena. Lo primero es destacar que justamente el pacto educativo no es fundamentalmente una fecha, un acto que se va a realizar en Roma. De hecho, esta fecha para la cual estaba planteado inicialmente, entre el 7 y el 14 de mayo, está transcurriendo ahora y no se está haciendo el acto por la pandemia. Prima de tutto, diré que el pacto educativo no es fundamentalmente una data o un convenio que era la intención de ir para Roma para el 5 y el 7 de mayo, a eso se llama el 7 de mayo, este encuentro no se está haciendo para las situaciones de la pandemia. Sino justamente como recién veíamos en el video, llamar a la armonía entre los diferentes actores, participantes de la educación, los profesores, los padres, los políticos, los deportistas famosos, los niños, los niños en primer lugar y jóvenes. Si no, justamente el apelo a esta armonía que veamos en el video, una armonía para todos los componentes, si hay parentes, los enseñantes, los políticos y también los famosos que hacen los deportes. Si algo nos enseña la pandemia, esta crisis que estamos viviendo, es el agotamiento del sistema actual, como el Papa Francisco ya venía planteando desde hace tiempo. Un sistema donde la felicidad parece ponerse como sinónimo del tener, no de esa felicidad profunda que escuchábamos en la catequesis inicial. Un sistema donde las catedrales parecen haber sido reemplazadas en la cultura popular por los shoppings. No sé cómo se dice en italiano, un sistema en el cual las catedrales parecen haberse cambiado y reemplazadas en el shopping, en el mall. Y estos disvalores también han penetrado el deporte. Estos disvalores han penetrado ya en el deporte. Sin embargo, tan importantes los valores que cultivamos con el deporte, como dice el Papa Francisco, que también nos han servido el valor del esfuerzo, el valor del trabajo en equipo, para transitar este tiempo difícil. Y parece que esta crisis es una oportunidad también para la transformación. Como bien decía el ministro, los recursos no están solamente destinados a los aspectos edilicios de las infraestructuras deportivas, sino que es necesario aprovechar para recrear una cultura de valores, una cultura de búsqueda, de cultivo, de esa felicidad profunda que escuchábamos al principio del encuentro. Parece que esta crisis es una oportunidad también para la transformación. Y como dice el ministro, que los recursos no sean solamente destinados a la infraestructura edilicia, sino también para encontrar esta felicidad, de la que se hablaba antes, de esta cultura. Esa es la propuesta de deporte con valores que viene desarrollando en Italia, tanto el Pontificio Consejo de Cultura, como Escolas Ocurrentes, con Mario del Verme, que estará por allí. Creemos que es este trabajo en el cual, a través de la misma práctica del deporte, de las técnicas de cada deporte, del calcio, del box, los jóvenes cultivan el valor de la honestidad, del esfuerzo, del trabajo en equipo, de la solidaridad. Poder profundizar el trabajo con todos los profesores y recomponiendo el pacto educativo con las familias, con los deportistas famosos que pueden entusiasmar a los jóvenes y a los profesores para seguir este camino de cultivar los valores a través del deporte. La propuesta que se desarrollan escuelas, junto al Pontificio Consejo de Cultura, y también con Mario del Verme, el coordinador de escuelas, muestra cómo, a través de las prácticas y también de las técnicas de diversos deportes, los jóvenes pueden cultivar estos valores, los de la honestidad, los de la trabajo en la squadra, de la solidaridad, para aprofundir este pacto educativo de lo que se hablaba. Bueno, finalmente compartir la profunda esperanza de que la salida de esta crisis nos encuentre muy fortalecidos en ese valor tan importante en el deporte que es la resiliencia. Muchas gracias. Finalmente, compartir la propia esperanza de que la salida de esta crisis nos encuentre a todos juntos en ese valor que es el valor de la resiliencia. Gracias. Gracias.